Después de cerrar la peor semana del año, la bolsa española ha vuelto a iniciar una nueva jornada de caídas. En esta del lunes ha dejado en torno a un 0,8% y ha perdido el soporte de los 9.100 puntos, cerrando solo con 5 valores en positivo. El más alcista ha sido Red Eléctrica, que ha subido más de un 2%. La jornada ha vuelto a estar marcada por la guerra de aranceles. Hoy, China, y en respuesta a Trump, ha anunciado aranceles del 25% sobre las exportaciones de productos de Estados Unidos. Esto supone un coste de 60.000 millones de dólares. Y de nuevo, las empresas que están más expuestas en esta guerra arancelaria han vuelto a sufrir. ArcelorMittal se ha dejado un 5%, acumula ya seis jornadas consecutivas de caídas y en lo que va de mayo ya se deja un 20%. Por delante de ella, Estado hoy, ENCE, ha repetido como uno de los valores más bajistas al dejarse un 7%. Y en esta sesión ha presentado sus cuentas Acerinox. Sus resultados no han sido muy positivos. Ha anunciado una caída del beneficio del más del 44%. Mañana va a ser el turno para el grupo de supermercados DIA y también para ACS y Merlin Properties. En Europa también ha habido hoy números rojos, caídas de más del 1% para los índices europeos, mientras que Wall Street está corriendo peor suerte. Sus títulos caen más de un 2%, en el caso del Nasdaq más de un 3% y Uber, que hoy es su segundo día como cotizada, se deja más de un 9%. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com.